Este domingo 27 de febrero partió rumbo a Rumania el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual repatriará con nacionales que fueron evacuados de Ucrania tras el estallido del conflicto con Rusia. El vuelo partió en torno a las 10 de la mañana, viaja con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y hará una escala en Canadá, para luego salir hacia Irlanda, en donde descansará, para mañana partir a Bucarest, Rumania, donde ya fueron desplazados al menos 22 mexicanos. El embajador de México en aquel país, Guillermo Ordórica, es quien está a cargo del protocolo para repatriar a con nacionales, de quienes espera su regreso el miércoles 2 de marzo. En tanto, el jefe de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Daniel Millán, adelantó que este es el primer vuelo para repatriar mexicanos, pero que de ser necesario se llevarán a cabo otros vuelos, pues esa fue la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que aún hay varios mexicanos en Ucrania, que por razón de restricciones no han podido ser evacuados del lugar, pero la embajada ya les tiene ubicados y agregó que hay quienes han salido por Polonia o Rumania a través de sus propios medios.